Es nuevo, que tenga los partidos ahí medio en vil últimamente, hasta el final lo termina resolviendo Lewandowski, Barak, y está pues como tenía que estar el equipo europeo en la final. Contra quien sea, en Bundesliga, en Champions o en Mundial de Clubes, ante rivales de primera, de segunda y de tercera, ese es el Bayern, un equipo que juega con todo lo que le alcanza, no es un equipo que consiente, no es un equipo que mima al rival, no es un equipo que se sobra, como hemos visto, a tantos ganadores de Europa a asomarse de puntitas en un Mundial de Clubes. Si hoy da esa imagen en el segundo tiempo, es porque se desfonda, como siempre, como le suele pasar a un Bayern, que en los primeros 40 minutos, porque ni siquiera le alcanzó durante todo el primer tiempo, pero entre el pánico escénico, el Al-Ajli, que en cuanto se lo sacude, pues ya empieza a enseñar que también se juega el fútbol en Egipto, pero sobre todo, que ya no le alcanza, o no le ha alcanzado al Bayern, mantener esa dinámica y esa efectividad durante más minutos que los del arranque, pues el partido parece más parejo, porque es que los primeros minutos, y cuando digo los primeros minutos, me refiero a casi la totalidad del primer tiempo, parecía más que un partido de fútbol, un juego en el que el Bayern apostaba a recuperar el balón a los 10 segundos que lo tuviera la Al-Ajli, y casi siempre lo conseguía, era dramático, no le duraba ni 8 segundos el balón al equipo africano, cuando ya lo tenía otra vez el Bayern, y eso es, no le alcanza para mucho más al Bayern, pero no es porque se sobre, no es porque consienta al rival, no es porque lo mime en el suelo tiempo, sino porque ha sido esa desconexión física que ha sufrido durante toda la temporada. ¿Tendrá una final, Andrés? ¿Una final para algunos podrá ser inesperada? Algunos acá se reían cuando pronosticaban, yo era de los que decía que Tigres iba a jugar la final, otros no estaban tan convencidos. Inesperada para algunos, como sea, ¿con qué sensaciones va a llegar el equipo de Flick al partido, visto el juego de hoy, en general con lo que viene ofreciendo en Bundesliga, en sus distintas presentaciones, el equipo alemán? Bueno, hay que entenderlo desde la perspectiva del equipo europeo, y pasan los años, y así era desde la época de la intercontinental, los equipos europeos saben que son partidos que tienen que jugarlos, y que en la previa los hablan desde el respeto, desde entender que son dos equipos en la cancha, pero al final de cuentas están tan acostumbrados, y juegan tanto, que no piensan tanto en el cómo venimos, en qué nos vamos a encontrar, dan vuelta a la página y salen a jugar el siguiente partido, y salen a apretar en la medida que el partido les vaya requiriendo y les vaya pidiendo. Creo que estaremos todos de acuerdo, que el Bayern va a tener un poquito más la pelota, que el Tigres se la va a dar, y que está acostumbrado a jugar a eso también, que el gran candidato es el Bayern, que si tiene una forma de competir Tigres, es defendiendo bien, y aprovechando tener un gran delantero como Guignac, pero creo que el Bayern va a salir a jugar como viene, viene rotando jugadores también, ahora jugó Davis, que venía a descansar la semana, pasada, jugó Pavard, volvió el 4-2-3-1 con Roca de volante central, el otro día había jugado 4-1-4-1 en Bundesliga, con Navri jugando por dentro al lado de Müller, tienen muchos recursos para buscar el partido, y tienen además el recurso físico que decían recién como una ventaja para los segundos tiempos. Va a salir a jugar sabiendo que es el candidato, y que no tiene plan B, que tiene que ganar, a eso van. Rápido Paco, para cerrarlo, ¿cómo lo tienes que ir a plantear el Toucan? No va a cambiar, supongo nada, pero bueno, ¿qué te imaginas que haga? No, bueno, ya lo difícil, lo difícil ya pasó para Tigres, y lo difícil era el partido contra Ulsan, inclusive más difícil que contra Palmeiras. Hoy, no es salir a disfrutar, porque al final quieres ganar, y yo estoy seguro que el Toucan les va a decir, señores, si ya llegamos a estas instancias, vamos a salir a ganar. Y jugar de tú a tú, entendiendo que el favorito es el Bayern Múnich, normalmente Tigres, donde juega, en CONCACAF o en México, es el favorito. Ahora va a enfrentar a un rival que es ampliamente favorito, la presión es del Bayern Múnich, el Tigres juega bien con la pelota, es un equipo que juega bastante bien al fútbol, habrá que verlo, va a intentar jugar de tú a tú, no tengo la menor duda, y a ver para qué le alcanza, entendiendo que el amplio favorito es el Bayern Múnich. Y ahí iremos dando cuenta a lo largo de toda la semana del partido, y el próximo jueves acá, analizándolo seguramente, el Mundial de Clubes final, UEFA contra CONCACAF, Bayern Múnich contra los Tigres, estas son las sorpresas en el Mundial de Clubes, el Corinthians venciendo al Chelsea, el Internacional ganándole al Barça, el Sao Paulo al Liverpool, todos, entre sudamericanos y europeos, ahí se ha metido ahora el equipo mexicano.